Marinette Lo siento Marinette ¿Por qué no me di cuenta? Mi Lady, eres realmente linda ¿Por qué no me dices que te veías más linda sin tu traje? No te acerques, no quiero hablar contigo en este momento Como ves, yo soy Adriana Riestri Y como ves, voy en tu clase, espero Marinette ¡Ajá! ¡Élala! ¡Élala! Marinette ¡Despierta Marinette! ¡Ajá! ¡Hadrian! ¿Sabes que eresramor? ¡Qué loco! ¿No? La cosa es que... si lo soy, mi Lady ¡Ah! ¡Ajá! Yo tengo que irme ¡Espera Marinette! ¡No me dejes! Hola, Alja. Noté que no vino Marinette. ¿Sabes qué le ha pasado? Ella se enfermó. Me envió un texto hoy. ¿Por qué la duda? No, nada. ¿Y sabes cuál es la imagen que ella tiene de mí? Pues, no deberías decirte esto, pero tú ya sabes, deberías haberte dado cuenta. Tú le gustas. Bueno, ya es hora de clase. Tenemos que entrar. ¡Marinette! ¡Tienes que levantarte en algún momento! ¡Marinette! Un chico llamado Adrian. ¡Viene a verte! ¡Espera, mamá! Marinette, ¿estás bien? Solo quiero hablar. Traigo esto. Espero que te gusten. Adrien, yo realmente no quiero hablar contigo. Por favor, déjame sola. Clar, transformame ahora y te daré todo el queso que quieras. ¿Lo jurás? Sí, lo juro. Ahora hazlo. Si no quieres hablar con Adrien, tal vez quieras hablar con Chat Noy. ¿Quién eres realmente? Mmm... Eh... No entiendo mi Lady. ¿Eres Chat Noy o Adrien Agreste? Pues... Soy ambos, creo. Pero... ¿Qué hay de ti? Marinette o Ladybug? Bueno... Yo también soy ambas. Supongo. Creo que deberías quitarte el traje de Cap Noy. No creo que sea bueno si alguien entra y te ve así. Creo que eso es una buena idea. Y... Bien. ¿Quieres de los chocolates que te traje? Sí. Eso también es buena idea. ¿Y mi queso? ¡Ahora no, Plar! Él es tu Kawami, ¿no? Sí. Se llama Plar. Un gusto. Ah, igualmente, señorita. Él es igual de galán que tú, ¿no es así? ¡Tiki! Mira... Esta es mi compañera Kawami. ¡Tiki! Un gusto, joven. Igualmente. Te ves bien, Tiki. ¿Se conocen? ¡Claro! Si hemos sido wamis desde hace miles de años. Miles de... Plar. Nunca me habías contado de eso. Te lo contaré. Cuando me des mi queso. Gracias, señorita. Lo siento, Marinette. Ay, no puedo explicarlo. Entonces sí era cierto. ¿Qué? Lo que me dijeron. Lo que me dijeron. Que yo te gusto. Mmm... Marinette. Lo siento mucho. Debí darme cuenta antes. No es necesario. No deberías disculparte. Sí que debo. Nunca me di cuenta. Además, en verdad, me gustas, Marinette. Adrien. ¿Quién te gusta en realidad? No entiendo la pregunta. ¿Te gustaba antes de que descubrieras que era Ladybug? Adrien. Yo no te gusto realmente. Eso no es verdad. Por favor, Marinette. Tú solo conoces a Ladybug. No sabes nada sobre mí. Mmm... Entonces, déjame conocer a Marinette. No sé si esto sea correcto. Por favor, vete. Adrien. ¿En serio? Lo siento. No quería molestarte. Parece que ya dejó de llorar. Marinette. Qué niña. Chat. Siempre que te veo, luces deprimido. Vamos. Sé que estás triste. Solo estaba pensando. No puedes mentirle a tu compañera. ¿Por qué no hablas con él? Después de todo... Creo que es un buen chico. Tiki. Tranquila. Puedes borrarlo. Bien. Te acompaño. Espera. ¿Quieres que vaya ahora? No te preocupes. No hay nada que una charla y un padre visitante no arreglen. Eh... Kiki. Es Lady Back. Es Lady Back. Prodigiosa. Con magia y suerte vencerá. Es Lady Back. No hay otra igual. Con su poder el día salvará. Yo soy Shalvan. Mírame bien. Soy el mejor. Nunca perderé. La victoria. La victoria. Juro obtener. Con todas mis fuerzas lucharé. Ah, ah, ah. Amores cruzados. Ah, ah, ah. Me aterra amarla en vano. Ah, ah, ah. A quien no puede amarme ni su nombre. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh.